Estefany Aguilar nació el 19 de abril de 1995. Es la segunda hija de tres hermanos, Beymar Aguilar, que es el mayor, y Jensi Aguilar, el menor de los hermanos. El nombre completo de Estefany es Estefany Bianca Aguilar Basto, la famosa cantante. Nació en una cuna musical, pues su padre también dedicó su vida a los escenarios. Fue fundador del grupo Kansas, agrupación de cumbia y salsa de los años 80. Estefany Aguilar inició su carrera a los 10 años de edad, desde que era una niña. Bailaba, cantaba y tocaba el piano en el grupo de su papá. Cuando tenía una presentación, su hermano Beymar Aguilar cantaba y Estefany Aguilar pasaba a tocar el teclado. Cuando Estefany Aguilar cantaba, su hermano tocaba el teclado. En el momento que ella cantaba, su familia se dio cuenta que tenía mucho talento para el canto. Debido a que no le iba bien al grupo musical de la familia, optaron para volcar la mirada al talento de Estefany Aguilar. Iniciaron trabajando en el proyecto de las sabrositas. Se lanzó un videoclip que tuvo muy buena aceptación. Los llevó a diferentes escenarios del departamento de Cochabamba. Cuando tenían que presentar sus músicas en vivo vestida de una pollera, en un inicio, ella se negó por miedo a las burlas de sus compañeros de colegio. Su familia conversó con Estefany. Se dio cuenta que no tenía nada que temer, ya que llevar la pollera es un orgullo. En sus primeras presentaciones, fue el blanco de burla de sus compañeros de colegio, pero ella encontró apoyo en su familia y algunos amigos. Tiempo después, muchas jovencitas empezaron a usar pollera en las horas cívicas de los colegios. Tocaban las canciones de Estefany Aguilar. Una vez que la música e imagen de la cantante estaba consolidado y la aparición de grupos musicales de Cholitas, dejaron de lado el nombre de las sabrositas, decidieron lanzar como solista a Estefany Aguilar. Estoy llorando y tú como si nada. En principio, el mercado grande de la famosa cantante fue el Perú, y posteriormente Chile y Argentina. En sus inicios, la música de Estefany Aguilar no fue muy solicitado en Bolivia. Después de sus giras internacionales, se tornó decidida a ser una profeta en su propia tierra y logró que la gente boliviana aprecie la música de Estefany Aguilar. Gracias a su talento, carisma y canciones compuestas por su hermano Beymar Aguilar, consolidándose como una de las mejores artistas de Bolivia. En una ocasión participó en el programa del canal Red 1 de Bolivia, Bailando por un Sueño, donde se convirtió en una de las artistas más queridas en Bolivia. Uno de sus proyectos a cumplir en un futuro es formar una agrupación que toque música balada, cumbia y seguetón. Los artistas de su admiración son Marco Antonio Solís, Laura Pausini y la agrupación Los Carcas. En la actualidad, Estefany Aguilar cuenta con su boutique Estefany Aguilar Moda. Formó su familia, está casada con el señor Arnold Arnés. Juntos tienen un hermoso bebé. ¿Por qué estás llorando, compañero mío? Para más información de la cumbia y folclor sureño, suscríbete en YouTube y síguenos en Facebook Creativa BJ.